Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la paz en el Medio Oriente. Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Mesías, glorificamos tu santo nombre. Tú viviste y recorriste por el Medio Oriente cuando caminaste sobre esta tierra. Concede tu paz a estas tierras y el fin de los continuos conflictos que la asolan. Haz reconocer paz, la paz que viniste a traer. Que todos lleguen a conocer la dignidad de todos para que todos puedan disfrutar de un buen nivel de vida, seguridad y paz. Que lleguen a conocerte. Tú crees el camino, la verdad y la vida. Amén. 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 Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kiri el Erizo, Kiri el Erizo, Kiri el Erizo, Kiri el Erizo, Oremos, Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga a los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el misterio de alabanza de tu salvación. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Saliendo hacia Levante, el hombre, cordero en mano, midió mil codos y me hizo atravesar las aguas. Agua hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo cruzar las aguas. Agua hasta las rodillas. Midió otros mil y me hizo pasar agua hasta la cintura. Midió otros mil. Era un torrente que no podía cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía a pie. Un torrente que no se podía badear. Me dijo entonces, ¿Has visto Hijo de Adán? Me condujo a la vuelta por la orilla del torrente. Al regresar vi a la vera del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo, estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar de las aguas putridas y los sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos orillas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desploman en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequías alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios las ocorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del saber, actualidad, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Señor, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que aguardaban el movimiento del agua. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre, ¿Qué haces? Que había quedado sano. Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se machó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Sverbum do homini. Sverbum do homini. Laus i riser. La piscina de Bethesda, en el Evangelio 2. Según San Juan, no está incluido en esta sección, pero él utiliza esa famosa afirmación. Mi padre obra en él y yo obro. El Señor siempre obra. Jesús siempre está obrando. Algo nuevo se está haciendo aquí en la piscina de Bethesda. Tienen los cinco pórticos que algunos ven como una imagen de la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia. La revelación, parte de la revelación del Antiguo Testamento. Y este hombre había estado acostado, paralítico, durante 38 años. El símbolo del pueblo de Israel que durante 38 años habían estado deambulando por el desierto hasta aquel momento, esperando poder llegar a la tierra prometida. Y este hombre está en una situación similar, en el sentido de que era parte de la tradición judía de que el ángel habría de mover las aguas y el primero en meterse en la piscina sería sanado. El primero en saltar sería sanado. Pero él no era capaz de llegar ahí a tiempo. Y la tierra prometida es una imagen del cielo. No podemos entrar sin Jesús. Es únicamente a través del camino de su cruz que somos salvados. Pero podemos sentir la esperanza, el deseo de esto. Estas señales de sanación son señales del reino, de salvación que Jesús nos ofrece. Las sanaciones son resplandores de lo que será nuestra vida celestial. No más enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Es lo que Jesús ha venido a darnos. Y nosotros somos incapaces de alcanzar esto por cuenta propia. Y el Antiguo Testamento está señalando hasta esta realización en Cristo. Todo el Antiguo Testamento está cargado con esta anticipación del Mesías que ha de venir y cruzar el umbral del templo, cumplir la ley que traerá a realización. Pues Jesús nos llega a la tierra prometida. Toda esa generación no entra a la tierra prometida. Necesitamos un libertador. Hay una hermosa estatua en el Parque Central, en Nueva York. Estaba mirando un documental acerca de Nueva York y habla acerca de cómo antes de la Guerra Civil hubo unas crisis económicas en Nueva York. Había una población de un millón de personas en esa época, 25 mil personas sin trabajo, 100 mil personas al borde de morir de hambre. Y tenía mucha mano de obra disponible. Iniciaron uno de los proyectos de obras públicas más grandes en la historia de Estados Unidos para traer la naturaleza a Nueva York, porque en esa época eso era el norte de la ciudad, el Parque Central, más de 138 acres. Y la ciudad era muy congestionada. No había las casielos en aquel entonces. Había muy pocos lugares para vivir. Había muchos problemas en la sociedad, tensiones entre las personas, entre las clases, los ricos y los pobres. Incluso una división espiritual por la intensidad de la ciudad. Necesitaban ese parque y trajeron la naturaleza. Y más que despejar terreno y dejar que creciera, diseñaron un parque con colinas y aguas. La esperanza era que fuera un descanso de la ciudad. Y luego sucede la guerra civil. Tienen protestas por los reclutamientos. Así que hay toda esa tensión entre los diferentes grupos de personas en la ciudad. Y el parque estaba siendo terminado. Y en el centro del parque hay una hermosa estatua de bronce llamado el Ángel de las Aguas. Y eso está sacado de este pasaje aquí, San Juan capítulo 5. La tradición judía no se menciona explícitamente aquí, pero el ángel solía agitar las aguas para ofrecer sanación. Y la gente salía de la ciudad y iba al parque para recibir sanación. Es una hermosa estatua. Está dando un paso hacia adelante. La estatua tiene la mano extendida por encima de una gran fuente. Y es verdad, hay una sanación natural que sucede en la naturaleza. Es el primer libro de la revelación de Dios a nosotros. Él la creó para nosotros y nos sana. Pero Jesús ha venido a darnos algo más. Esto señala a una realización de sanación espiritual que Él nos da. La vida eterna. Él dice, Él le dice al hombre cuando lo encuentre en el templo, no vuelvas a pecar para que no te pase nada peor. ¿Qué es peor que ya ser paralítico en una camilla 38 años? Obviamente la condena eterna. Él nos está dando salvación. Nos está dando realización. Y en aquel momento, Él lo encuentra en el área del templo. Antes de la sanación en la piscina, lo encuentra en el área del templo y le dice, algo peor te puede pasar si no le das la espalda al pecado. Y creo que esto se relaciona con la primera lectura. El profeta Ezequiel dice, Ezequiel dice, el ángel me llevó de vuelta a la entrada del templo. Él está teniendo una visión del templo futuro con el agua que emana del lado derecho que se convierte en un poderoso río. En la época de Jesús no había una torrente que proveniera del templo. Es una visión del futuro. Y el agua emana del lado derecho. Y en la ribera del río hay una visión, muchos árboles a ambos lados. Y ve que el río desemboca en el mar, las aguas saladas, y lo vuelve, le da vida. Esta agua que emana del templo da vida. Esas aguas saladas, las refresca, capaces de tener vida, las cambia. Y luego vemos en ambas liberas del río, árboles frutales de todo tipo. Sus hojas no se marchitarán, ni su fruto se echará a perder. Darán fruto todo el año. Es un agua diferente. Es el agua de la cual Jesús le habló a la samaritana. Agua de vida. que sale de dentro de nosotros, un manantial de vida constante, el Espíritu Santo que hemos recibido, que emana del costado de Cristo en la cruz. Él es el nuevo templo que nos da las aguas del bautismo, que nos da el Espíritu Santo, como agua viva, que nos cambia. Cuando estábamos muertos, nos dio vida nueva para que tengamos vida en Cristo. Bautizados en el Espíritu Santo, esa agua viva que hemos recibido, ese Espíritu Santo, en nuestros corazones, es fuente de vida para nosotros. En este pasaje, en San Juan, hay una hermosa, hay una discusión acerca de trabajar día sábado, demandamientos que debemos de guardar el día del Señor, pero algunos discuten qué significa descanso. Hay algunos que llegan al extremo de decir que ni siquiera pueden cargar una camilla. Pero el mensaje aquí, Jesús a propósito hace estos milagros a veces el día sábado para mostrar que Él es la realización de todas las fiestas, incluso la fiesta del sábado. Cuando el hombre es llamado al descanso con Dios, estamos llamados a la comunión, a la contemplación con Dios. Necesitamos ese descanso a nivel natural porque hemos convertido el trabajo en un Dios, en un ídolo. en Nueva York, esa terraza de Bethesda, la ciudad tan ajetreada de Nueva York, esa ciudad enorme de tantos logros que ha proveído muchos hogares para muchos pobres inmigrantes que han venido a este país. Necesitan un descanso, el trabajo, se puede convertir en algo intoxicante. Siempre queremos hacer más y lograr más y alcanzar más. Necesitamos descansar de eso y reunirnos en comunión con Dios, quien es la realización de lo que estamos supuestos a hacer. La vida plena la encontramos en Él. Sucede en esa comunión con Él. Y Dios obra en nosotros para transformarnos, para darnos esta vida. En cuaresma tenemos el misterio pascual próximo que celebramos en Pascua y la oración colecta de hoy nos dice que debemos recibir dignamente el misterio pascual. Tenemos las devociones santas para moldear los corazones de los fieles para poder recibir dignamente el misterio pascual. Los cinco pórticos, el Torah, el hombre que yació en la camilla de 38 años, crea algo más de lo que tenemos en esta vida, arrepentirnos de nuestros pecados, dar la bienvenida a Jesús a nuestras vidas, ingresar a ese descanso, a esa comunión con Él, recibir esta agua viva que emana de su costado, imagen del Espíritu Santo dado a nosotros. Ese es el gran fruto de su misión, su sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión, el Pentecostés. Nos envía el Espíritu Santo, Señor, dador de vida. Nos llama a la comunión con Él. Nos da la vida plena y nos da descanso de este mundo lleno de pecado y nos lleva a la comunión con Él. Amén. Amén. con corazones humildes y arrepentidos pidamosle al Padre por nuestras oraciones y peticiones en agradecimiento por la presencia y poder del Espíritu Santo en la Iglesia que bajo su cuidado todos los cristianos continúen rezando y trabajando juntos por la unidad roguemos al Señor que aquellos que defienden y promueven el aborto sean transformados por la renovación de sus mentes y siempre defiendan el derecho de toda persona a la vida roguemos al Señor que el Señor tenga misericordia de los pobres, los enfermos los que están solos y aquellos que luchan con adicciones roguemos al Señor por los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna que sean heraldos del Gran Rey llamando a todos los pueblos a la conversión y a creer en el Evangelio roguemos al Señor por las almas de todos los sacerdotes y religiosos que han fallecido que a través de la infinita misericordia de Dios le rindan alabanza por toda la eternidad en el cielo roguemos al Señor Dios, has plantado tu iglesia al lado del manantial de Agua Viva que emana del costado de Cristo crucificado traemos sobre nosotros el espíritu de tu sabiduría para que elijamos morir a nosotros mismos para vivir en Cristo así pues haznos crecer a través de nuestro cumplimiento de cuaresma para que demos fruto en abundancia en Pascua te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia te ofrecemos Señor estos dones que tú mismo nos has dado para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darse gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellos que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Amén. Amén. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para él perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y y y y y y y Amén. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven y todos los pastores que curan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibide patria omnipotenti, en unitate spiritu sancti, omni soho no hord et gloria, per omnia saecula saecula hordrum. Amén. 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 No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y descansa mi esfuerzo. Amén. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Honoremus in eternum, Santissimum Sacramentum. Prayer for vocations. God, our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness so that your word may spread and be glorified and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the eternal word, pray for us. Amen. 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 Gracias por ver el video.